Normalmente lo que se plantea es que el concurso, o el supuesto concurso que se llama para convertir los contratos de educación en paz y a planta, no cumplen con la ley vigente que exige un concurso abierto de oposición y antecedentes. Así de sencillo, los escritos son largos, pero ese es el fundamento central de la presentación. O sea, hay un régimen general para la incorporación del personal a planta permanente que permite que cuando se concurse, que cuando se llame a cubrir un cargo, puedan participar no solo los que lo están ocupando, no solo los que integran la planta ya del Poder Ejecutivo o del Estado, sino que también las personas que no son empleados públicos puedan entrar con sus antecedentes obtenidos en otra área, área privada, por ejemplo, y que en un concurso de oposición puedan demostrar idoneidad para cubrir ese cargo. Ahora, doctor, ¿y un empleado público de un sector del Estado puede concursar en otro para un cargo? Y es que se debería hacer en base a la reglamentación de cada concurso. Lo que la ley establece es una norma genérica que dice que los concursos tienen que ser abiertos de antecedentes y oposición. Al llamar a este concurso se determinarán cuáles son las condiciones, los requisitos. Yo creo que está en una situación de muchas personas que quieren ingresar o que quieren poder tener la posibilidad de ingresar. Y si hay un sistema de concurso que cuando se sancionó fue muy bueno, porque se establece un sistema transparente de ingresos, como lo tiene el Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial. Y nadie se queja y rinden y se hace una lista y se cumple. Entonces, eso debería hacerse también en el Poder Ejecutivo y se terminarían estas cuestiones. Claro. Con los que me olvidan.